Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días... Sus hermanos de Jerusalén. Escribimos esta carta a los creyentes gentiles de Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. Tenemos entendido que unos hombres de aquí los han perturbado e inquietado con su enseñanza, pero nosotros no los enviamos. Así que decidimos, después de llegar a un acuerdo unánime, enviarles representantes oficiales junto con nuestros amados Bernabé y Pablo, quienes han arriesgado la vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos a Judas y a Silas para confirmar lo que hemos decidido con relación a la pregunta de ustedes. Pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos. Deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien. Adiós. Los mensajeros salieron de inmediato para Antioquía, donde convocaron a una reunión general de los creyentes y entregaron la carta. Y hubo mucha alegría en toda la iglesia ese día cuando leyeron este mensaje alentador. Te daré gracias ante los pueblos, Señor, tocaré para ti ante las naciones. Por tu bondad, que es más grande que los cielos, por tu fidelidad, que alcanza a las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros así como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que éste que dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y me obedecen. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los designé para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca. El Padre les concederá todo lo que le pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento. Que se amen los unos a los otros. Gracias. 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 Gracias.